y hello people muy buenas a todos qué tal espero que esté todo bien y hoy vamos a ver un poquito no en profundidad desde luego porque todavía hay cosas y bueno y porque todavía está en beta y tontería ver cosas que todavía está en beta pero vamos a echar un vistazo a chase plane he elegido comprar chase plane porque estoy bastante cansado del tema de esto y aunque muy barato si tiene ya la versión anterior comprar la versión nueva la v2 que son 12 con 50 es que paso paso porque tienen una atención al cliente nefasta han tenido el producto abandonado durante prácticamente años han pasado de la comunidad y así es que yo pues paso de ello así es que me he comprado chase plane chase plane vale 39 dólares si tiene yo como tengo algún producto más de ellos comprados de fsf fx package pues te hacen un descuento parece que son de 6 dólares o 5 dólares por ahí total que te salen unos 32 euros 31 euros total y la verdad que es bastante bien estoy contentillo es una beta no he tenido ningún problema grave bueno una vez bueno grave lo pute al máximo le hice 20.000 perrería y se me cerró pero vamos lo volví a abrir y punto porque esta aplicación es totalmente externa al simulador lógicamente vale entonces si se nos colgara por alguna circunstancia podemos seguir volando minimizamos la ventana del simulador volvemos a arrancarlo y funcionando no hay ningún problema os voy a enseñar un poquito de que va a chase plane y la configuración un poquito básica vale hay un par de cosillas que todavía no controlo mucho o no 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 he visto por falta de tiempo pero vamos no como no la uso me da y realmente igual bueno vamos a ver lo tengo aquí está el en los programas los programas residentes le doy un doble clic y ahora explico un poco primero vamos a ver las preferencias vale salar la configuración y vamos a empezar por general a ver por defecto esto viene desmarcado vale viene así como viene este diseño vuelo advanced simulator features vale esto está hacia la izquierda y en gris es que está desmarcado vale para que tiene una beta estable por así decirlo y otra que son las experimentales yo lógicamente cogió las experimentales porque ya viene la integración del track y r y toda la película vale así que que marco esta opción vale que es la experimental versión una vez que lo arrancáis a otra cosa que se me olvidaba este este es este addon necesita tener conexión a internet permanentemente para estas cosas vale una vez lo hemos bueno decir que está este vídeo estoy grabando de la alfa 1552 vale esto que está que veis aquí abajito vale marcamos esta opción que la dejamos en verde hacia la derecha el botoncito y tendremos que reiniciar lo cerramos y reiniciamos el chase plane y automáticamente hace un download que dura unos segundos y ya se nos pone la versión nueva muy bien esto que se minimice a la barra de tareas no puedo decir que sí o que no yo tengo puesto que sí esto que desactive los los la las preferencias del si avanzar del simulador esto no lo ha tocado lo tengo desactivado aquí que en cada actualización te enseño un cuadro de texto al arrancarlo o sea un cuadro de texto perdón una vez un te enseña que es lo que hay la nueva en cada nueva actualización cuando lo arranca bueno pues muy bien yo lo tengo puesto vale para saber que lo que están poniendo por defecto que esté siempre arriba o sea que esté siempre esto puesto yo tengo quitado por ahora explico por qué el consumo del bus y el bus restante perfecto que envíe las estadísticas de uso a pues será ello vale y que yo tengo esto marcado lo puede dejar desmarcado que automáticamente cuando yo ejecute prepar 3d pues que se ejecute chase plane a la vez vale e a ver a ver a ver qué más cositas qué más cositas estos en preferencia vale esto que pone cpu assignment es que nosotros podemos decirle es como si fuese una especie de proceslas o no podemos decirle qué procesadores quiero que use bueno yo el tema he probado estos por probar puedo hacer así y que y marcar el marcarlos todos por ejemplo si me hace caso vale o desmarcar solo por ejemplo el 0 y el 1 que es para el sistema operativo y tal pues no lo quiero más estos son tonterías vamos funciona como queráis podéis ponerlo como realmente os dé la gana siempre que tenga cuatro de los virtuales o de los reales pues lo usáis punto por defecto viene todo marcado lo podéis dejar todo marcado no pasa nada sabes esto pues no tiene mucho no tiene mucho más que ver estos son para poner toda la configuración como venía de fábrica para resetear la general un fichero rechequear los ficheros de configuración en fin él automáticamente a ver ahora ahora voy a explicar unas cosas para que veáis para que lo tengáis claro vale si estáis usando si estáis usando a ver quiero que se vea bien por eso me pongo esta vista un poco rara vale vale veis aquí a la derecha que pone chase plane jacot perdón copy view on board chase plane vale si tenemos el esca obviamente se nos va a quedar esas cámaras residuales tenemos que ejecutar el el fichero el programita que hay que viene con el esca que es el esca configurator ese y decirle que restaure todos los ficheros su origen eso lo sería lo suyo antes de poner el chase plane porque si no a mí me di un pequeño unos pequeños problemillas porque claro tenía un pequeño conflicto de todas formas no obstante este programa cuando se ejecuta te detecta que tiene el esca o el es doc o el esca cámara como queráis llamarlo y ya te lo quita de que se ejecuta automáticamente y todo lo hace solo automáticamente vale pero sabe eso bueno esto por aquí esto bueno esto ya son en las cámaras fijaos aquí hay un unas cuantas cosas esta parte de aquí no la controlo mucho la verdad que el modo cinemático que cambia cámara esto no lo controlo demasiado modo cinemático así que no voy a hablar de ello porque no sé cómo van y ni me ha hecho falta de momento si veo que lo controlo y que realmente puede ser una cosa interesante o que funciona ya estable pues al otro vídeo ya está no no pasa nada vamos disculpadme pero es que tengo la garganta un poco reo todavía en la cámara dice enable middle mouse view selector vale este de aquí es una cosa súper útil súper útil ahora explico por qué esto ya no tenemos que irnos a don buscar el este ni nada sin marcamos esta opción fijaos si yo esto le doy me pongo el simulador automáticamente se me va a se me minimiza todo se me bajo bajo del todo pero si yo pulso el botón central me aparece esto esto es comodísimo porque yo aquí puedo elegir lo que yo quiera ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp Aquí, Enable Track R. Si yo lo pulso, obviamente, pues tengo el Track R. Voy a quitarlo para no marearos ahora porque me estoy moviendo más la cabeza que una lagartija. Esto de Enable Data Overlight, a mí no me funciona. Los muros virtuales y las puertas virtuales supongo que todavía no estará eso puesto. Que sería para que yo la cabeza no pudiera pasar de aquí. Estoy en el Q400 porque este año va a ser el año del Q400. Estoy a ver si recuerdo todo y a ver si tengo un poquito de tiempo y me pongo un bulecillo de pruebas y ya empiezo a hacer directos, grabaciones y tal, lo veremos. Bueno, vamos a quitar el Disable Track R. Las cámaras en movimiento que tenga el sistema de pan y tilt, obviamente, con el motón. Mira, esto es con él pulsando el botón del scroll central, ¿vale? El botón del medio, ¿vale? ¿Vale? Vale, muy bien. A ver. Ahí. Open Change. Vale. Esto está muy bien, no lo he probado, pero ya os digo que es que no he tenido mucho tiempo estos días. Pausa, Turbulence on Mouse Move. Bueno, este sistema también tiene, ahora veremos, para distintos tipos de turbulencia, movimientos de motor, vibraciones, movimientos de la cabeza del piloto, para hacer que la inmersión sea mayor, ¿no? Muchas veces estamos pasando por turbulencia y en ese momento es cuando realmente tenemos que tocar bastantes cosas en el avión, tenemos que tocar bastantes botoncitos y tal. Y muchas veces eso se menea muchísimo y no hay cojones de darle al botón que queremos. Estamos ahí que parece que tenemos, yo qué sé, tenemos un ataque epiléptico y no hay manera de acertar donde queremos. Marcando este botoncito, esta opción, lo que hace es que cuando nosotros movamos el ratón, automáticamente todo el sistema de turbulencia se estabiliza, se quita, y ya podremos poner el botón y una vez que dejemos de mover el ratón, automáticamente volverán las turbulencias. Eso está muy útil y es una cosa que han pensado bastante bien y está muy chulo, la verdad que yo no lo he usado porque no lo he probado, realmente porque tampoco he volado un poquito, he hecho un par de pruebas y ya está, no he tenido mucho tiempo. Vale, el Slew Mode ya sabéis que es con la Y, que es para mover el avión y tal, porque también automáticamente las turbulencias las pausas, vale. Control Assignments. Aquí hay una cosa que yo sí echo de menos y es que yo ahora para grabar el vídeo, para no ponerme los cuernos con los pedales, el cuadrante, toda la movida que hay un coñazo, en mi pan de narices tengo que montar aquí la de Dios bendito, entonces me he puesto mi querido Joystick, el TJ Fly este, que es más antiguo que el rodapié con Artamira, tiene un montón de años pero funciona muy bien. Y bueno, pues aquí podemos asignar las teclas y botones que nos dé la gana, vale. Aquí he tenido que cambiar por el tilde, obviamente, porque incluso hay mucha gente que usa este tipo de programa con un mando de la Xbox para hacer todo el tema de las vistas de cámara y tal. Yo ya lo que me faltaba es ponerme aquí un mando de la Xbox y ya directamente lo voy moviendo todo con la oreja, porque es que no puedo, no tengo sitio aquí, ni espacio, ni movida, ¿vale? Esto asigna los botones, no tiene más historia, poner el botón que queramos o la asignación del botón del joystick que queramos o el eje que queramos, ¿vale? Estos son ejes también, ¿vale? Aquí no he tenido que cambiar, por ejemplo, aquí he puesto aquí para hacerme un zoom, ¿vale? Vale. Va muy bien, ¿eh? Va muy, muy bien. Estoy realmente muy contento de cómo va. Vamos a ver, más cositas. Esto en cuanto a las preferencias o las configuraciones, ¿vale? No tiene más historia, ¿vale? Esto es lo que queda porque implementen, que lo implementarán un poco y esto para los que somos, sobre todo para temas cinemáticos, yo que soy un puñetero inútil con las vistas tengo y tal, bueno, las pongo a mi manera, pues ¿qué pasa? Pues esto es que la comunidad va a poder compartir sus presets, sus configuraciones y la gente se va a poder, pues, descargar la configuración de Pepito, de Juanito o de Miguelito y ya sobre eso o dejarla igual o modificarla y hacer lo que queramos, ¿vale? Cámara. Bueno, esto tampoco le voy a dar mucha historia porque no merece más la pena. Bueno, aquí podemos coger y coger la cámara y moverla de un lado para otro o ponerle aquí los valores que nosotros queramos, ¿vale? Puedo poner aquí, lo borro todo y pongo cero, le doy al intro, ¿vale? Se supone, ahí está, ¿vale? Y bueno, esto es poner las cámaras para arriba, para abajo, a mí mira, para arriba, para abajo, ¿vale? Para atrás, para adelante, ¿vale? Lateralmente, para un lado, para otro. Pero vamos, que esto lo podemos hacer con las teclas, configurándolo, ¿vale? Fijaos, ¿eh? ¿No ves? Esto en realidad lo estoy haciendo con las teclas ahora mismo, ¿vale? Esto no tiene mucho sentido porque esto lo haces tú con las teclas y funcionas y tumbando con la gareli, ¿vale? Después aquí tenemos el roll, obviamente, a ver si separa esto. Nada más de que lo parió. Quieto, quieto. Bueno, obviamente aquí también tenemos roll. A ver si se está quieto esto ya, Gones. Tenemos roll, ¿vale? Tilt, obviamente. Y el nivel de zoom que queremos, ¿vale? No, no tiene más historia. Ahora, turbulencia. Esto yo... Esto porque está así. Espérate, esperad un momento que esto no para de moverse, pero es porque yo estoy aquí. Es que eso como nunca lo toco, no sepa que lo toca ahora. Vamos a ver. Párate, tú. Y tú también, párate. Madre que lo parió. Bueno, vamos a echarlo... Vale. Ahora lo que hago es que lo muevo aquí con el ratón y arreglo con las teclas. Yo tengo configurado la configuración mía, ¿vale? Vale. Venga, muy bien. A ver. Pues nada. Open Chase Play. La turbulencia. Pues nada. Aquí ponemos las turbulencias que nosotros... Bueno, ahora creo que está a cero porque están los motores apagados, ¿vale? Los giroscopios, las aceleraciones, los motores, en fin. ¿Está sincronizado con la meteorología de la Active Sky y toda esa? Pues yo creo que no. Pero no os lo puedo decir. No sé hasta qué punto las turbulencias están sincronizadas o el nivel de sincronización. Eso no lo sé. Aquí tenemos lo del avión, las configuraciones de dentro del avión, el environmental, que sería ambiental, y el humano. Estos son los movimientos de la cabeza. Pues cuando frenamos en pista o cuando hacemos un alabeo y tal, pues el movimiento de la cabeza que se supone que lo imita lo mejor posible. Bueno, esto es ir trasteándolo vosotros y poner el nivel que aquí tenemos el túnel también. ¿Vale? Que... Yo qué sé. Te vienen los ejes, y y, z y el zoom y tal. Movida, movida, movida. Mira, esto yo soy aquí un melocotón en Armiva. No... Esto no... Lo he trasteado, obviamente, porque he visto que hay turbulencia y tal. En humano, mucho ojo, porque... Ufff... Porque cuando lo puse muy alto para probar y llegó un momento que la vista se me abrió un poco más jara. Si alguna vez pasa algo extraño, cerráis el Chase Plague, lo volvéis a abrir y se queda como estaba. ¿Vale? Venga, continuamos. Las turbulencias, pues nada, ponedlas al gusto que queráis. Eso es como en el Exca. Esto es como queráis. De todas formas, luego habrá turbulencia optimizada para cada avión. No siempre hay un friki que los pone de puta madre. Por eso es lo que cogemos, luego lo buscamos en la comunidad y ponemos esa y listo. El Advance. Esto ya sí que ya... Esto ya es la pera. Podemos trackear el avión. Tema del zoom, del scroll. Esto es global. Por las teclas, por un joystick. Esto no... Yo lo dejo como estaba. Esto no lo ha tocado. Yo no sé muy bien cómo va. Tampoco me interesa. ¿Sabes? Aquí se va grabando todo. Yo esto no sé cómo va. Ya os digo. Esto lo dejo al 1 y arreglado. No, tampoco es que he tenido tiempo de mirarlo en profundidad porque estas cosas, como me funcionan bien, ¿para qué? Seguro que tiene alguna utilidad, pero ya sería para cosas muy avanzadas. Yo en este caso, yo las pruebas que he hecho estoy más que contento. No me vale para nada. Bueno, preset. Aquí es donde viene la movida. Bueno, la movida, ¿no? Lo guay. Fijaos. Yo, obviamente, en este joystick no lo tengo puesto por... No lo tengo puesto por el... Lo diré por el... Con el joystick, pero bueno. Esto es tan fácil. Ahora os digo cómo se pone en las nuevas, ¿vale? Esto es tan fácil como venirnos aquí y poner la vista que queramos también. Si no lo tenemos puesto en el joystick o en ninguna tecla, ¿vale? Lo podemos hacer desde aquí súper sencillo. No tiene ninguna historia. Lo puedo poner en board y arreglatis. Bueno, si os fijáis, esto es muy útil porque, fijaos, yo voy a ponerlo al simulador en ventana completa. Vale, como esto no va dentro de los add-ons ni nada, yo ahora mismo estoy con el simulador en ventana completa y me viene su... Esto es solo un... Para el F6K y lo en ventana completa creo que no va, ¿eh? El 6Play. Y me es súper cómodo irme, decir, lo va el disabled, ¿vale? Y aquí, pues... Aquí tengo todas las vistas. Fijaos. Y dice, joder, pues, pureta, para esto que se te da realmente mal y que tardan bastante en hacerlo, la verdad que soy un petardo, lo tiene muy bien hecho. ¡No! Es que esto lo tengo porque me valen los presets de Leska. Valen perfectamente. Y ahora os voy a explicar por qué. Voy a hacer una cosa que no me gustaría hacer, pero, bueno, lo hago por vosotros. Fijaos, si nosotros queremos tocar algo de lo que tenemos, ahora voy a dejarlo totalmente a cero, ¿vale? Vale. Le damos al botón Control y podemos coger, asignarle aquí botones a cada una de las vistas o asignaciones de joystick, ¿vale? El rojo, el joystick. Y el azul son el teclado. Vale, pues voy a coger y voy a borrarlas todas. Venga. Esta me da igual, la otra, vale. Es para que lo veáis, ¿vale? Y aquí las externas también. Vale, vale. El outside se me ha quedado para que venía por defecto, pero, bueno, no pasa nada, ¿vale? Y aquí tenemos la estática también. ¿Vale? Bueno. A ver, imaginaos que vosotros estáis aquí y tenéis la vista por defecto que te viene tal y queréis, tenéis una de, yo que sé, del 737, como tengo yo, que tengo varias, de Leska o de la comunidad que tenía Leska. Bueno, pues importad los perfiles tan sencillos como decirle. Estamos, fijaos, os voy a explicar esto también. La parte azul es la parte de dentro de la cabina. La parte verde es la de fuera de la cabina. Pero fijándose en el avión. Y la static es la global que es para podernos mover, por ejemplo, por el aeropuerto o para zonas geográficas en concreta. Si lo dejásemos aquí y estuviésemos volando, el avión se iría para adelante y lo veríamos como va avanzando poco a poco. Luego, Lucas. ¿Vale? Venga. Me voy aquí dentro y digo quiero importar desde un fichero y te dice importar los presets, o sea, los presets, la... Bueno, los presets, coño. Dice, todavía es tan experimental, ¿vale? Esto importará los presets con su nombre, el orden y la posición y el zoom focal que venga, ¿no? O sea, con los settings que ya venga. Ahora mismo, solo los ficheros con extensión SSX son... Tienen soporte, o sea, se permiten, están permitidos, ¿vale? Están soportados, ¿vale? Pues yo tengo aquí el DAS 8, yo le doy a abrir y ¡pum! ¡JOL! Ya tengo todos los presets. ¿Vale? Y yo me voy aquí. Este no está muy bien, pero bueno, no pasa nada. Yo cojo y lo puedo poner así y grabarlo. ¿Me explico? No, yo ahora iría así Open Chase Plane, ¿vale? O incluso lo pondría mejor en un momento dado, ¿vale? ¿Vale? Vale. Pues yo cogería, haría así, por ejemplo, ¿vale? y le daría aquí Save it, ¿vale? Aquí. Vale, este no tiene más misterio, ¿vale? Y ya podemos aquí coger todas las que tuviésemos, ¿vale? que no se han quedado bien. No sé por qué no se me han quedado bien. Antes las tenía todas... Se me... Las coge perfectamente, ¿eh? No sé por qué ahora me está haciendo esto, pero bueno, da igual. La movemos un poquito, la ponemos como nosotros más nos guste, la cambiamos a nuestro gusto y zumbando. Tampoco tiene más historia, ¿vale? La ponemos como nosotros nos dé la gana y si no, es muy fácil, ¿vale? Fijaos, es muy fácil poner la que nosotros queramos, ¿vale? La que nosotros queramos. Bueno, que estoy aquí todo trasteando, ¿vale? ¿Vale? Pues esta, que se me ha movido mal, pues va, la pongo así, la pongo así y la pongo como a mí me da la gana, ¿vale? Y ya cojo y la grabo, pues OpenShiftPlay y la save it, ¿vale? Vale, esto es muy sencillo, ¿que queremos quitarlas todas? Pues nada, a lo mejor hay un botón que las quita todas, bueno, esta es otra, imaginaos que yo quiero cambiar el orden y quiero que el overhead sea la segunda, pues nada, le doy al botoncito de arriba, pulsando el botón control para que se me active este menú y funcionando con la gareli, ¿no? Es la misma historia. Yo quiero quitarlas todas, pues nada, quito todas las exteriores. ¿Vale? Obviamente, ahora cuando yo de outside se me va a quedar la última que yo tenía, pero esto es tan fácil como ya ir moviéndonos por el avión, poniendo el zoom, subiendo, bajando y poniéndolo a que nos dé la real gana, o sea, esta realmente va bien. Por eso expliqué yo antes que hay una cosa que realmente yo pensaba, yo por ejemplo, como voy siempre con bulla, me gustaría que este movimiento fuese más rápido, pero yo pensaba que era aquí en preferencia o fue el motorcito lo cojones, ¿eh? Voy a bajarlo a tope para que no nos moleste. Este es el motor de la GPU que está dando el follo. Yo aquí en general, en cámara, perdón, aquí el speed boost yo lo pongo aquí a tope, pero esto se me mueve igual de lento, no sé por qué, no sé el speed boost a dónde afecta, ¿vale? Pero bueno, tampoco lo he trasteado demasiado. Lo suficiente para poderlo probar, ve que funciona, poner mi setting como a mí me dé la gana y lo mismo puede importar. Cualquier fichero me voy a poner dentro porque esto es la muerte a pellizco. Ahora, busquen silencio, alegría. Aquí poner los presets que tengáis de Letka os valen absolutamente todo. De todas formas, con este programa es también muy sencillo poner las cámaras como realmente os dé la gana, ¿vale? Después tiene el modo cinemático que yo tampoco lo controlo mucho, que en teoría es pulsando este botón el play y aquí hace como una cinemática, ¿vale? Bueno, esto, seguro que vosotros averiguáis mejor cómo va esto que yo, ¿vale? Esto, los que lo tengáis seguro que lo sabéis. Yo he querido solo enseñar un poco cómo va. Todas las funciones básicas, mi opinión, a mí me está gustando mucho y eso que todavía no está terminado, pero creo que es un buen producto. FSF X Package hace cosas buenas, es lo que tienen el 737 Immersion, el Q400 Immersion, en fin, el Precipit, todo eso. Y si tenéis algún producto comprado, tenéis un descuento en el Chase Play. A mí, mientras tenga Alfa vale 39 dólares, ¿cuando terminen lo pondrán más caro? No, no creo, porque al tener la competencia de Lezca este que han sacado de piso y corriendo, no me comprovezca además que lo ponen en los foros a parir de un burro. De 20.000 problemas e historias que está teniendo que es prácticamente lo mismo, le han cambiado cuatro chorradas y por eso no... no lo tengo, vamos. Paso de... Aquí puedo moverlo yo, ¿vale? Aquí estamos. Esto es el aeropuerto de Malaguita y bueno, pues nada chicos, eso es todo. ¿Qué ventaja tiene también? Pues que yo puedo hacer una cámara estática si... si me hace caso. Ahora, perdón, perdón. Tengo static y yo aquí ya puedo moverme un poco por el aeropuerto, echar un vistazo, hacer unas tomas guapas para enseñar algún aeropuerto, ¿vale? Le estoy dando al shift y a la tecla para adelante como si fuese esto el X-Plane, pero no sé por qué esto va... No sé si que no puede llamar velocidad cuestión del simulador, no creo, porque esto va todo externo, o sea que no sé por qué no me va más rápido esto. Si hay quien lo sabe que me lo ponga, chicos. Pues esto puede hacer tú una... Aquí se pueden hacer unas vistas épicas de los aeropuertos, de los escenarios, en fin, de todo un poquito. Pues nada, chicos, eso ha sido el Chase Plane, un poquito para que veáis. Está en beta, quien quiera que lo compre, quien quiera quedarse con el Esca, que se quede con el Esca como está, quien quiera la versión 2 que lo compre. Yo, para mí, desde mi punto de vista, Esca, perdón, el Chase Plane merece la pena. Es un producto que tú dices, para mí Chase Plane que valga 32 dólares, porque yo tenía el otro, o 39 dólares, o 32 euros. Para mí, no es caro por una sencilla razón. Este programa es que lo uso todas las puñeteras veces que arranco el simulador, porque uso el Track IR. ¿Vale? Lo estoy haciendo así por la sencilla razón de que no lo tengo puesto en este joystick y las configuraciones. ¿Vale? Y para mí, pues no es caro. ¿Por qué? Porque 39 euros o 39 dólares, si no tiene ningún producto de PFPX, 20.000 vuelos que hace, o un montón de vuelos que hace, o varios vuelos que hagáis, al final, te compensa porque el Eugadón no es como un aeropuerto, que muchas veces nos compramos un aeropuerto y nos hartamos a volar a él para amortizarlo, por así decirlo, pero al final, dices, mira, estoy harto de ir al aeropuerto de lo que sea, ¿no? Mira, este avión se desaparece, este cochecito acciona. Bueno, pues nada, chicos, eso ha sido todo. Yo os recomiendo, ¿lo recomiendo? Sí, está en beta, obviamente. No, hombre, para estar en beta funciona todo muy bien. Incluso te dicen las cosas que pueden tener un pequeño problemilla y te dicen el porqué y cómo lo están solucionando. Así que nada, investigad, mirad si os gusta. Yo he enseñado este vídeo, yo creo que está muy bien y se está haciendo esto muy largo. Así que muchísimas gracias a todos, se os aprecio un montón y nada, hasta el próximo vídeo. Chao, chao.